Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito A partir de este momento comienza Diablos del espectáculo Humor, noticias de farándula, buena onda y mucho más Bajo la conducción del número uno Y ya está con nosotros, Francisco Ventiboglio Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro programa más Aquí, de Diablos del espectáculo Por supuesto, por RTV, Cablevisión en Montevideo Cable Plus en Costa de Oro Diferentes señales en el interior Y como siempre, con toda la buena onda para estar contigo Hoy, hoy estamos diferentes No estamos acostumbrados a tener el micrófono Pero es algo diferente Lo que tengo a mi costado Vale la pena hablar Tengo... Lo que tengo a mi costado Lo que tengo a mi costado ¿Qué tengo a mi costado? Bueno, ¿qué tiene a su costado? Tengo la presencia de Diana Santos ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a darle la bienvenida también a nuestro locutor Javier ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, buenas noches ¿Cómo están ustedes? Con un look nuevo a nuestro locutor ¿O es que yo hace mucho que no lo veo? Y usted anduvo de viaje por ahí Ya ni se acuerda de estos lados Capaz que estaba igual, sí Estamos esperando los regalitos acá Espero que nos haya traído algo Ya que viajó Sí, sí, por supuesto Por supuesto Después, este... Le llegarán los regalitos ¿Qué me dice? Yo... Vale la pena aclarar Dije lo que tengo al lado Quise decir por el micrófono Que no estás acostumbrado No estoy acostumbrado Como lo que tengo al lado Sino la presencia Que está a mi costado de Diana Santos Claro Porque... Está bien, ¿no? La presencia Qué linda que está Es un bestia ¿Qué es un azul marino? Primero es un bestia Un azul marino Pero la rema bien Después la regala Sí, sí, sí Es increíble Un azul marino, ¿no? Sí, 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 sí Un azul marino Azul marino con... Ahora le acertó Ahí anduvo bien Con color de piel Claro Qué bien que le queda Qué bien que le queda La verdad Muy linda se vino Muchas gracias Yo diría negro No, siempre tiene problema Con el color del vestido Usted vale por dos Porque usted se dio cuenta Cómo debancó a todas las chicas Acá llegó usted Y sacó a todas para el costado Yo no hice nada Usted vale por dos, ¿eh? Nunca hubo una chica En este programa Siempre hubieron dos o tres Ahora hay una A ver ¿Por qué será? Que conste que yo no tuve Nada que ver en eso, ¿eh? Yo no tuve nada que ver ¿A quién le dice cortapata? No, no, no A nadie Nadie en particular Mientras no me corte el piso A mí ¿A quién tenemos la presencia En las cámaras? Pero al número uno Giovanni Giovanni Karatategui ¿Está bien? ¿Lo pronuncio bien? Karatategui ¿Bien? Karatategui Karatategui ¿Lo dije bien? Karatategui Karatategui Giovanni Karatategui Yo quiero preguntar ¿Cómo hace para estar en todos lados? Está en todos lados Es el uno Hay clones Hoy tenemos un invitado De lujo Un invitado de lujo Que es humorista Actor Conductor de programa de televisión Es completo ¿Eh? Sí ¿Eh? Como cuando dicen Este Usted va y dice Servicio completo ¿Eh? Es un grande ¿A dónde va? ¿A dónde va Javier? ¿A dónde va Javier? No, pero se ve que ¿Tiene algo para recomendarnos? Eh, sí Un lavado de autos Que el servicio completo Lo voy a llevar Lo voy a llevar ¿Dónde es? Después me dice Sí, sí Como no Vamos antes del invitado A tirar un par de novedades Ay, sí ¿Vio las novedades de Canal 12? Sí, sí Yo estaba deseando verte Porque él tiene que saber Qué pasó Es el único que sabe Andy Vila dice que se fue Pero estoy seguro que la fueron Uh, no, 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 no Acá Hicieron lo mismo que en Buendío, Uruguay ¿Se acuerda de Canal 4? Cuando cambió todo el elenco Sí, sí Bueno, acá cambiaron casi todo Eh, creo que quedó Este, Catalina Ferran Nada más Si no me equivoco Si no se está yendo ya Este, la presencia de Coco Chau Nuevo, un gran comunicador Coco Chau Gran humorista Gran, gran persona Sí, es verdad Y la presencia de Manuela Manuela da Silveira Que también, este, anda volando Como humorista Como comunicadora Yo creo que pusieron Mejor gente que la que había Uh, no, sí Es fuerte Mejor gente en qué sentido Es fuerte lo que voy a decir Mejores profesionales Mejores profesionales Ah, está Porque yo lo veo más Eh, ojo Ojo que hay alguien que se fue Eh, por motivos para Laborales Laborales Para mejorar Este, como lo es Alejandro Figueredo Que se va del país Que ese sí Ese para mí era inmovible Porque es un grande Pero después Andy Vila A mí en particular No me gustaba como profesional Eh, me gusta mucho más Eh, que le da más vida a Manuela Me gusta Coco Cháue Eh... No, son diferentes Son otros estilos Claro Apuntaron Esto es el tema de Rating Vio Eh, hoy por hoy Los canales están apuntando Al Rating Bueno Eh, cambiaron el elenco Por tema de Rating Pasó lo mismo que en Canal 4 Y lo que pasa que Esto está pasando Y vamos a una verdad Que no se dan cuenta Los canales abiertos Que el Rating No es cambiando el elenco ¿Cómo hacen para obtener Rating? Bueno Tendrán que matar A los programas de cable Porque aunque usted no crea Usted ahora con el cable Usted tiene miles de canales Cientos de canales Para buscar Y ya no se ve tanto El canal abierto Es eso lo que está pasando Entonces digo Pocas ideas Están buscando más Rating Que ojalá lo puedan conseguir Pero ¿Usted qué opina? Pero los programas importantes Digamos Uruguayos Están en la mañana ¿No? Después En la tarde ¿Qué programa uruguayo Importante? Sí Canal 12 Canal 12 De Victoria Rodríguez Victoria Rodríguez Más o menos Canal 4 Ah, pero es algo que se ha permanecido Y me parece que está Siempre tocan temas diferentes Carvallo siempre lo mismo Y sí El 10 Cambia programas Cambia la programación A veces en la tarde Yo creo que sí que Falta El fuerte Como es la mañana Tratan de Bueno Cambiar y mejorar ¿No? Sí, sí Esperemos que, bueno Que encuentren el punto Ideal Canal 12 Como lo encontró Buendía Uruguay En el Canal 4 Ahora parece que Canal 4 Se le estaba ganando Por eso En Rating Por eso Cambiaron Por eso cambiaron Claro, está bien Este Bueno, y hablando de televisión Mi amigo Pablito Cavaleiro Que me dice el Mago Sin Dientes Cómo se viene ahora Cómo se viene Y cómo se viene Están todos los canales Está Gracias a Marcelo Tinelli Ahora Le aumentaron los shows de magia Claro Le aumentó los alumnos de la academia Le aumentaron ¿Tiene una academia? Sí, tiene una academia Le aumentaron los shows Yo voy a hacer representantes Y le voy a traer a Uruguay Me muero muerta Y se iba a preguntar ¿Usted tuvo algo que ver Con la venida del Mago a Uruguay? Después le comento Pero yo lo que le voy a decir Es que el Mago se va para arriba Y mire lo que hizo Estuvo 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 con Mirta Legrán Después de Tinelli Que bastante Llegará Mirta Legrán Ahora va a estar Con Susana Jiménez Y lo que declaró A Revista Pronto De que Lo que le faltaría a él Sería Conducir Showmatch Genial ¿Qué quiere decir Que Marcelo Tinelli Es el El ídolo más grande Que con una varita Te toca Y hace Maravillas Es el Mago Tinelli es el Mago Mire, no quiero hablar mucho Porque el invitado Que tengo hoy Que es de lujo Sí Como le dije Gran actor Sí Gran humorista Un gran comunicador De un programa de televisión Muy visto Por no decir Que se lo come A Canal 12 Y a Canal 4 A Bondi Uruguay Y a todos los canales Da para hablar Y mucho Y no solo Está presente con nosotros Sino Es un amigo Es un amigo de la casa Es un amigo de la casa Y entonces vamos a la tanda Porque en instantes Se viene nuestro invitado Bien ¿Le parece Por dónde seguimos? Seguimos por RTV Qué linda voz Dígalo de nuevo Por RTV Para todo el Uruguay Qué linda voz que tiene Ya venimos Para tu almuerzo Cena Lo mejor lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en Avenida 8 de Octubre 3985 Esquina Silvestre Teléfono 2508 8372 También lo encontrás En Avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2604 6268 Te esperamos No esperes Más el Omnibus Porque con E-Bus E-Cutsa Y Movistar Ahora Por tan solo Un peso Podés saber Cuando pasa Tu próximo Omnibus En Diabus Más número De Línea 933 Y recibí En tu Movistar En cuántos minutos Llegan los dos próximos Omnibus Cutsa A tu parada E-Bus Llegas Y te subís Ahora con Anda También tenés garantía De alquiler Para locales comerciales ¿Qué me dicen? Podés gestionar La garantía En cualquiera De los 47 locales En todo el país Y además Para obtenerla Tenés la posibilidad De reunir los ingresos De todos los emprendedores Va muy rápido, ¿no? Entonces Para más información Contactanos Con la solidaridad Organizada El Mundo Anda ¿Sabías que La República Ha cambiado? Es el diario Que le gusta Le da mi papá Pero entregarse De lo que pasa En el Uruguay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias En su justa medida Además Una vez por mesa De la revista Como que está Re buena Eso sí Los martes Son mis videos favoritos Porque nunca me pierdo Charoná La misma revista Que le da mi papá De chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay Uruguay está cada vez más lindo La República también Seguimos Seguimos en Diablo del Espectáculo Y como habíamos prometido Tenemos nuestro invitado de lujo Marcelo Fito Gali ¿Cómo estás? Marcelo Bien Esperándonos aplausos Buenas noches ¿Cómo andás? Gracias Lleno de gente el estudio Gracias por ese aplauso Tan espontáneo Viste Fito Qué calor humano Que hay en el estudio Y de las luces Y de las luces Y de las luces Sí ¿Cómo andás? ¿Todo bien Fito? Muy bien Es un placer Tenerte acá con nosotros Este Bueno Compartiendo este programa Y Comentá un poquito Estás Seguís con el programa En BTV En BTV Día a día En BTV Día a día De lunes a viernes ¿En qué hora está saliendo? 16 a 18 horas De lunes a viernes Siempre y cuando No juegue Uruguay No haya una fecha suspendida Como la de que se jugó El martes Etcétera Hoy no salió Porque hubo fútbol No es Bueno Hoy va a salir Ah pero sale en otro horario Claro En la revolución Hoy es viernes Hoy es sábado Hoy es sábado Nuestro programa está grabado Perfecto Perfecto Pero usted está Está acostumbrado Pero el día martes No salió No salió por el partido No salió porque jugó a nacional Cuando no hay fútbol De 16 a 18 horas Por lo general no Hay porque Se puede suspender uno Claro A mí lo que me encantó Siempre te cuento Diana Le cuento a la gente De Fito Algo de vos Algo de vos No es tu pelo No es tu pelo Porque me quedo con el mío No es la nariz tampoco ¿Sabes lo que me encantó? ¿Sabes lo que me encantó? Cuando vos hacías el programa Dos por noche Con Petro Alec Cómo me mataba de la risa Dos por noche Y ojo Yo nunca llegué a eso Te digo Me gustaba y me rejía Por lo que vos hacías Pero yo No que hacía Uno y despacito Me vas a decir Uno y despacito No me mientas Que en tu noche De farándula Capaz que no con la misma persona Pero dos por noche Si contamos la noche De 72 horas Bueno Viste como es Pero que programón Que lindo No abran la ventana Es de noche ¿Viste los casinos? Los muebles también Pero viste los casinos también Es de una teoría psicológica Para llevarte al juego De que no tenga ventana Para que vos no veas La luz del día Para que vos no No te vas a decir Para que sea continua Puedas estar 24 horas jugando Vos es que Nunca entré a un casino Nunca entré a un casino No vas a entrar Te conocí en uno Bueno pero Por eso te digo El mueble es lo mismo Es de noche Siempre de noche Pero el mueble siempre me quedé Siempre te querés ir Porque si no aguantaste Tenés que ir Yo vas a aguantar Dos días seguidos en el mueble En el casino es más fácil aguantar Yo aguanto más en el casino Por lo que vale la habitación No aguanto Yo aguanto más en el casino Si es gratis me quedo tres días Igual No, callate Esto sale de noche Y contame Dos por noche Si no vuelve Sabes en general No sé cuánto Entonces Me tengo que quedar con las piedras Dame un hotel No, no hay No, no hay ¿Qué tenemos ahí? Hotel No hay hoteles ¿Cuál era? ¿No te acordás el nombre? Está en la entrada No es ciudad y jardín No Ah Se ve que le gustó ahí ¿Te paga? No No Ella conoce toda la casa en cita A mí no me meta Usted que conoce toda la casa en cita No A mí no me meta No, pero esto no es una casa en cita Esto es un motel Un motel Un motel de alta rotatividad Motel con M O sea porque hoteles comunes para pasajeros no hay Ahí está O por lo menos no hay No hay del nivel que yo me quería Ay re sorry Está bien Porque la gente dice que te tratan así como mal Es verdad Cuando uno va a hacer teatro al interior es impresionante como te tratan Te fui al motel Te fui al motel Pero claro Yo fui solo Entonces Vecinos Y lo que fuera Me venía a entrar y salir solo de la hotel Entraba y salía 20 veces por día del pelo La gente debe estar buscando a la pareja que se le perdió Sale a buscarla y vuelve O va a aplaudir con una mano Claro Y me quedé tres días ahí y pasé precioso Si Ay precioso O sea que Nadie te rompe el pelo Nadie te molesta no ves a nadie Es divino Hola un aparato Ahora no se sentía ningún ruidito de las habitaciones al lado Yo cuando estaba estaba a la mía No sé Caía Y escuchame Y hablando de dos por noche Dos por noche ¿Vuelve dos por noche? ¿Hay idea de que vuelva? ¿No? O bueno Si Si El día que yo herede Termine de heredar Una tía Italiana Que yo no conozco Que se va a morir Me va a heredar la plata Y lo voy a hacer ¿Vas a tener que poner los mangos para hacer el programa? Yo creo que sí Porque está difícil ¿Viste que? Pero antes no era una producción de VTB ¿O era una producción de ustedes? No No Siempre fue producción No Siempre no Me asombró que levantaron un programa con mucho rating Y que te morías de la risa Humor, humor No supieron No supieron por qué Nunca se supo por qué lo levantaron Yo creo que fue por mutuo acuerdo Y además justo Petru también se iba Había pasado de Canal 10 Un programa con Puglia Que creo que era Puglia y sus amigos O Puglia y su pandilla O algo así Puede ser Que era en la mañana La revista Entonces en primera instancia Como que quedamos ahí en un impas Y después justo ahí Surgió la idea de hacer la revista Con Victoria Sangarón VTB Y me produjeron a mí Entonces estábamos los dos En los programas de la mañana En distintos canales Pero qué lástima Porque era un programa Dos por noches Después Después vino una producción de un amigo mío VTB Hicimos una temporada más Pero es costoso Es costoso Este país es muy cruel Vamos a tener que hacerlo acá en RTV Vamos a hacer cuatro por noches Y la gente se asombra Sí, sí Ya con uno por noche me asombro Medio por noche tenemos que hacer Con suerte Así que contame Y entonces estás Con el programa día a día Estamos en la temporada Futuros Diez años Futuros proyectos Futuros proyectos Hay proyectos de teatro Hay ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Se puede adelantar acá En exclusiva para RTV? Nada Porque no hay nada ¿No? Si el productor te pone unos mangos ahí Salta todo No, está todo Está todo agarrado así Con pinzas No hay nada Pero Concrítulos También podés Decidir ¿Quién es el programa? Decidir con quién trabajar Decidir con quién trabajar Y vos estás pensando si es conmigo o con otro Hay Eso es lo que estás pensando Hay con varios amigos que tengo varias cosas charladas Si llegamos a concretar alguna van a salir Pero son cosas así Lindas y que las hago por gusto Claro O sea, más por gusto que por dinero Absolutamente O sea Pará Pero pará El teatro se hace por gusto No, no Hay gente que gana plata Hay gente que gana dinero Pero no Bueno, yo quiero la receta No, yo gané dinero en su momento con el teatro muchísimo Sí, claro Pero No con el objetivo de hacer un negocio con una productora que gane dinero, hacer funciones 10 veces por semana Eso es lo que yo pregunto Es una cosa que si no ganamos plata no importa Ahí está Porque queremos ir a hacerlo Es como ahora nos Hoy Hoy estuve con el Pinocho Routin No, el martes, perdón Estuve con el Pinocho Routin Que fue invitado al programa Y una Se siente así y me dice Fito Tenemos que hacer de nuevo 10 maneras de hacer un hombre Porque nos gusta juntar los alécticos Y ahora la última vez nos juntamos para hacerlo en beneficio de la gente de Dolores De la inminación Del temporal Es para reconciliar el teatro de Dolores Con gustazo Es más, la obra surge porque es a beneficio de la antigua uruguaya en contra de la violencia doméstica Ah, mirá Entonces Es por justo Si no, ver algo le da, no importa Pero de algo tenés que vivir, Fito Bueno, pero Esos integrantes Estamos en una condición Que estamos viviendo de otra cosa Y podemos hacer eso Mientras dure el programa día a día Mientras dure Y de repente colaborar con otras cosas Bien Entonces está bueno O sea que hizo proyectos Leo Lorenzo Cristian Fon Un crack Federico Paz Pinocho Routin Rafa Cotelo Bien, bien Tase Bello Buen elenco Buen elenco Dirige Adriana Da Silva Adriana Da Silva dirige, mirá Tremendo Ah, es genial Y un montón que me debo Ah, por favor La música de Max Capote Que canta el vino y todo Mirá que bárbaro Es un elenco brutal Y lo que pasa es que Carvallo Carvallo La última Suena un montón Pachela Pachela también Sí Pero tanta gente Sí ¿Cómo hace para coordinar horarios tanta gente? Bueno, pero porque son monologuitos Ah, claro Entonces puedes ensayar a cualquier hora que Adriana ensayó por separado Claro, con todos Tipo stand-up Claro Cortitos Pero se entrelazan las historias o algo Sí, monólogos ¿Cómo pasó? ¿Te acordás? ¿Te acordás de Yo y Tres Manos? Muy bien Algo así, pero cuando hicieron en el teatro El Piñe, por ejemplo Ah, una nariz Con Iñaki, bueno, algo así Era un monólogo Cairo Cairo también está en el teatro Pero Cairo están todas Están todas, Cairo Cairo se mete en todas Sí, también están todos los beneficios Yo voy a ver si tengo Voy a adelgazar un poco más A ver si tengo facha como Cairo y me pongo pelo Tenés que colaborar Yo no tengo pelo ni facha y estoy... Bien, bien Pito Y... Dígame Para, bueno, para redondear la nota O sea que tenemos proyectos de teatro Proyectos de... Yo sigo trabajando aparte del canal En todas las fundaciones que trabajo Sigo trabajando en el Tinau Porque vos tenés un trabajo, claro Mucha gente no lo sabe Pero vos tenés un trabajo Un trabajo De ocho horas O seis horas De teatro te dicen ¿Y de qué trabajás? Claro, no es que vivís solo en el programa No, no Es solo bueno Toda la vida Trabajo en el programa Creo que hoy por hoy es difícil vivir de la televisión O del ambiente artístico Es muy difícil Es muy difícil y poca gente lo hace Por eso lo que osco, ¿no? O sea, por eso De repente, a ver Si yo hago teatro Salgo en el carnaval Tengo un programita de radio Tengo varias cositas Radio, ¿no? ¿Pensás en radio o no? Sí, es una deuda ¿Y hay algún proyectito o no? Sí En internet No, tendría que ser en una radio En una radio Ahí está, esas cosas No es la más parecida a Dios Está todo para internet No es la más parecida a Dios Tendría que estar acá En la 100410 Que está Carvallo también No, Dios no Dios no está en otra frecuencia No sé cuál es ¿Tiene que escuchar? ¿No? ¿Nos tendría que escuchar? ¿Te habrás portado muy mal? ¿Te habrás portado muy mal? Nuestro director nos hace que Un círculo que Tenemos que darnos vuelta Tenemos que ir a la pequeña tanda A la pequeña tanda Yo odio, odio Cuando estás al aire Y te dicen Pero más odio Cuando estás al aire Y te dicen ¡Odio! Prefiero que me digan Cuando te hacen así No sabés si te hacen Por qué te hacen ¿Por qué te están sentando? No Claro Ese es el tema Hay que saber entender Pito Hice un placer y un gusto Haberte tenido en nuestro programa Que creo que hace Cuatro años Que te tuve en mi programa Ok Tres o cuatro años En otro estudio Con nuestro señor director Eduardo Tolosa En aquello entonces Y ahora estás junto Demasiado te acordás Que era el otro estudio A nuestro director Ricardo Vera Espectacular Espectacular Le mando un beso A la señora de Ricardo A la señora Bien ¿En serio? Está bien Está bien Está bien No todo es un chiste Estás para la jugadora Mandame la tanda Y nosotros Fito Bueno Nos encontramos En cualquier momento Y por supuesto Esta nota se repite Durante toda la semana Porque tiene que salir Tiene que salir varios días La nota con Fito Gali Gracias Fito Gracias Gracias por la buena onda No por supuesto Nos vamos a hacer una tanda Yo lo único que te digo Es que si de aquí Que me vuelvas a ver Vas a hacer aquello No te olvides de usar condones Vamos a ver ¿Por dónde seguimos? Por RTV Ya venimos Hacele casa a Fito Para tu almuerzo Lo mejor lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en Avenida 8 de Octubre 3985 Esquina Silvestre Teléfono 2 508-8372 También nos encontrás En Avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2-604-6268 Te esperamos No esperes más el omnibus Porque con e-bus De Kutsa y Movistar Ahora por tan solo Un peso Podés saber Cuando pasa Tu próximo omnibus Enviá bus Más número de línea 933 Y recibí en tu Movistar En cuántos minutos Llegan los dos próximos Omnibus Kutsa A tu parada i-bus Llegas Y te subís Ahora con Anda También tenés garantía De alquiler Para locales comerciales ¿Qué me dicen? Podés gestionar La garantía En cualquiera De los 47 locales En todo el país Y además Para obtenerla Tenés la posibilidad De reunir los ingresos De todos los emprendedores Va muy rápido, ¿no? Entonces Para más información Contactanos Con la solidaridad Organizada El Mundo Anda ¿Sabías que La República Ha cambiado? Es el diario Que le gustaría a mi papá Pero entregarse De lo que pasa En el Uruguay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias En su justa medida Además Una deformeza De la revista Como que está Re buena Eso sí Los martes Son mis videos favoritos Porque nunca Me pierdo Charoná La misma revista Que leía En los juegos De chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay Está cada vez más lindo La república También Seguimos Seguimos En RTV Con Diablo El espectáculo Y bueno Seguimos con Diablo Qué divino Fito Un crack Fito es un crack Y a mí me gusta No me gusta Buscar el invitado Por la fama O lo famoso O lo grande Me gusta el invitado Por la gran persona Por la calidad humana Que se le da Y eso es bueno Porque tiene muy buena onda Fito Gali Y le agradezco Pila que haya estado Con nosotros Y bueno Es bueno Traer invitados Para amenizar el programa Sí, la verdad que sí Muy buena idea ¿Qué le parece a usted Javier? Excelente La verdad que Como vos decís Gran persona Y le da un toque al programa Que estuvo muy lindo Con esa voz Me gustaría que usted salude a un amigo Que está diciendo Que no lo saludaron A nuestro camarógrafo Ah, cómo no Le mandamos un saludo A Giovanni Cartategui, ¿no? ¿Está bien? Cartategui Bien Está bien pronunciado Cartategui Un fenómeno en la cámara Giovanni Le mandamos un saludo Muy grande Bueno Tenemos que irnos Porque se va el programa volando Pero usted quería saludar A alguien en especial Yo quería saludar A mi amiga Jacqueline Jacqueline Sí ¿Cómo está su amiga? Muy ¿En qué sentido? Me lo pregunta Pregunto Pregunto en el sentido ¿En qué? En sentido espiritual y físico Está muy bien Ella es una espiritual Es muy buena persona ¿Qué edad tiene su amiga? Ay, no sé La de mi amiga Yo no hablo de las edades De mi amiga Ni de mi edad Jacqueline ¿Qué se llama? Jacqueline López Jacqueline López Fernández Sí, Jacqueline López Fernández Pero es una grande Jacqueline López Fernández Es amiga suya Y amiga mía Yo la quiero pila Le mando un beso grande Mira el programa Yo la quiero más Mira el programa Sí, claro Ella nos mira Bueno, le quiero mandar un besote A Jacqueline Y un besote a su madre Que tiene muy buena onda Marta La madre La tía A Santi Ya que estamos Saludamos a Ana Laura Y saludamos a todos ¿Y alguien más quiere saludar? Quiero saludar a mi amiga Natalia Nati También A Nati No la conozco a Nati Bueno ¿Y a quién más? ¿A quién más? Y a todos los que nos soportan Noche a noche A los amigos del Facebook De Diablo del Espetáculo También A los amigos del Facebook Pero más que nada A los que nos están viendo ahora En la tele O buscan Diablo del Espetáculo Y ponen me gusta ahí en Facebook Y se agregan Y quienes nos ven en la tele Que bueno Por supuesto Estamos hablando de todos los 7, 8 Que están detrás de las cámaras Claro Pero se merece nuestro saludo también ¿Por qué no? Pero se nos fue el programa volando La verdad Que muy buena onda la suya La de Marcelo Gali La de Javier Javier Esquiabo Nuestro locutor Javier Esquiabo Con su look nuevo Dice look nuevo Y yo en realidad Me corté el pelo Pero siempre estaba con el gorro Sin hacer churras Ah Es por eso Nunca te vi sin gorro Ese era el tema ¿Viste? No lo dejaron entrar al canal Porque dijeron Parecía un malandra Con el gorro Dijeron ¿Vos para dónde vas? Flaco Flaco Benin Sacate el gorro para entrar Yo estaba cuando le dijeron Le hicieron sacar el gorro Le hicieron sacar los lentes Y el celular Y lo revisaron todo Hasta los pantalones Igual fue la primera vez Que me preguntaron A dónde iba Qué niveles Se nos fue Se nos fue la hora Quiero agradecer también A nuestro camarógrafo Nuevamente a Giovanni A nuestro director Ricardo Vera A toda la gente de RTV Ya que estamos A una gran amiga Lucía Jaquinto Este Que siempre nos ve el programa Y es una gran amiga A Carmencita Villa Española A Maris de Carrasco Bueno a toda la gente Que nos acompaña A través también De Diablo del Espetáculo Y nos encontramos Con la repetición La semana Nos encontramos El próximo fin de semana Con otro programa nuevo Y gracias a usted Diana Por estar al lado mío No, por favor Nos vamos Es un placer Gracias Javier Esquiao No, por favor Gracias a ti Nos vamos Hasta la próxima semana Como siempre Aquí En tu canal RTV Para todo el Uruguay Nos vamos Chau Un beso grande Chau 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 Tengo que bailar contigo hoy D-Y Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Baby